Al finalizar este año quedarán suscritos los contratos para pavimentar 14 kilómetros de vías rurales en Montería, es decir, casi el 50% de la meta de 32 kilómetros que ha sido fijada por la Administración Municipal en el Plan de Desarrollo. Ya hay un convenio que está firmado por 18 mil millones de pesos, esto va a salir muy pronto ya a licitación, 18 mil millones de pesos, esto es importante, todos los recursos aportados por el Instituto Nacional de Vías, para unas vías en concreto rígido en el kilómetro 12, en el Jaraquiel y unas vías en asfalto desde Las Cruces hasta San Felipe, estamos hablando de 4 kilómetros y también es muy importante en el puente y la construcción del puente El Balsal, este es un solo proyecto por 18 mil millones de pesos que va a salir, ya muy pronto estamos hablando que acá son aproximadamente 7 kilómetros de Placagüeya que van a quedar contratados este año con ese convenio solamente. De ese total de 14 kilómetros, 7 quedarán contratados con un convenio entre la Administración Municipal y el INVIAS, en el cual se asignarán recursos por el orden de los 18 mil millones de pesos. Más los 2.4 en estos momentos que ya nosotros tenemos en ejecución, que son Guateque, San Anterito y La Loma de Ñeque, estamos hablando 9.4, más Santa Clara que también lo vamos a dar contratado este año, y Los Pericos, vamos a llegar más o menos a lo que estamos estimando a 14.5 kilómetros de los 30 que nos pusimos como meta. Actualmente hay obras en ejecución que conectarán a sectores de Guateque y San Anterito, además de La Loma del Ñeque, esta última con trabajos suspendidos de forma momentánea, mientras llegan los materiales para seguir avanzando.